La gobernadora Mara Lezama y el director general de la Comisión Nacional Forestal CONAFOR, Luis Meneses Murillo, firmaron el Convenio Marco de Coordinación en Materia Forestal 2022-2024, que tiene como eje central la política del gobierno de la Cuarta Transformación para la Atención Prioritaria a los Pueblos Originarios, Aijidos y Comunidades. Mara Lezama explicó que en Quintana Roo más el 80% de la superficie es forestal, pero en contraste, menos del 1% del Producto Interno Bruto, PIB, proviene de actividades primarias, incluyendo la agricultura, la pesca y la silvícola. El sector beneficia a la población rural. Indicó que por eso es importante garantizar que los recursos estén aún disponibles para nuestros hijos, nietos y las siguientes generaciones, con base en acciones y programas que se contemplen en el nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo. Agradeció al director del CONAFOR por la firma de este convenio que posibilitará el desarrollo económico y social sustentable del sector forestal, apoyando a quienes se dedican a las actividades de producción primaria y distribución de maderables. Mara Lezama destacó que ahora se podrá también impulsar y fomentar la producción secundaria, tecnificación, transformación y obtención de valor agregado que antes no se apoyaban. La diversificación económica genera oportunidades, pero es importante mantener el equilibrio entre mercado y conservación y alcanzar una justicia social, una prosperidad compartida para ustedes y sus familias, explicó. Para Notivision, Leonardo Hernández.